Ahora sí recibe la autorización del comisario y arranca la pasión del mundo a través de TBC Deportes desde el Coloso de Lumaya. Es la única jugada de peligro que a lo mejor puedes tener en un partido. Y en corto cobró. Tiene con el servicio muy abierto el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Veracruz! ¡Gol! ¡Gol de Omar Domínguez! La trae derecha, se ganó un auto. Y ahora es el gol que pone en ventaja. Uno por cero. A los tiburones al 38. De Necaxa. Cuando viene Pablo Torres, buen balón para Valladares. Atención, la barrida, el penal que dice el árbitro. Que dice el árbitro, el remate de Mateo Figoli. Parecía que Omar Domínguez se llevaba con la mano el esférico a la lobaca. No, 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 Luis. Este, no, no, este, sin intención digo yo. O sea, no tiene la intención siquiera. Él se barre y a lo mejor con la inercia de la barrida sí puede tocar el balón con la mano. Pero el árbitro cerca, yo para mí no fue penalti. Atención con esta. Centro, el corte defensivo. Recuperación de Dorados. Castro con el disparo. ¡Cuidado! Cerca el equipo de Dorados de Sinaloa. Excelente lance de José Antonio Rodríguez. Vemos el disparo de larga distancia. Muy buena reacción, Tucumano. Completamente. Muy buena reacción del portero. Llega con lo justo y evita el empate de Dorados. Luis, a lo mejor el mucho, lo poquito, mucho de profundidad que tiene que tener un equipo. Cierto. Intento por parte del tiburón rojo de Veracruz. Se encuentra con un muro defensivo. Atención con esta. Balón retrasado. Llega el segundo. El remate. Gol. 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 De Veracruz. Gol. Del Junior. Daniel Guzmán pone el dos goles por cero. Llega el tiburón en el coloso de Lumaya. Con qué contundencia hoy Veracruz. Dos jugadas claras de gol y dos a cero va ganando este partido. Qué golazo, qué golazo de este chico Daniel Guzmán. Carlos Ruiz, el pescadito. La va a pelear Daniel Guzmán. Viene el centro en jugada prefabricada. La pelea en esta zona. El disparo. Atento, Miguel Marini de inmediato. De inmediato reacciona Miguel Marini. Se molesta en esta jugada trepidante. Así se presenta el pelado Acosta. Finalmente fue Ferro, mi querido Eduardo Baca. Así es, que me disculpe Ferro. En la jugada del primer tiempo yo dije, si le pega así, mejor que no tire más a la portería. De la salida. Agustín Herrera busca al individual que golpe se llevó. Agustín Herrera busca la reacción Dorados. Balón largo. Pablo Torres pisa el área. Puede acortar la distancia. Pablo, gol. Gol, 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 de Dorados, gol, de Pablo Gabriel Torres. En una jugada individual el argentino. A corta distancia. Tiene diez minutos Dorados para empatar el partido, Lalo. Pero pedíamos contundencia, Luis. No es verdad. Ahí la tienes con Pablo Torres. Es un jugador interesante. Viene haciendo goles. Y definitivamente cambia la historia de este partido. Herrera va a buscar la individual. Entre dos. Herrera hace la individual. Pisa el área. Viene Agustín con el disparo. Cerca. Tocando en corto. Atención, Pablo Gabriel Torres se mueve al frente. Atención, viene el argentino en el toque. López pisa el área. López. López con el disparo. Cerca. Mateo Figoli. Se acaba el partido. Figoli mete el servicio a segundo poste. Recentro. Toño Rodríguez saca el balón de zona de peligro. El disparo que pasa arriba. Buen portero este chico, Luis. Muy buen portero. Definitivamente es una jugada que Mercado prolonga hacia el centro. Y se la saca de la cabeza de Pablo Torres. Ahí está. Después de esto puede venir el final del partido. Viene el centro. Viene el centro. Balón rebotado. Balón rebotado. Balón rebotado. Cerca en el cabezazo, Miguel Marín. Se acaba el partido. Balón largo. Atención con esta, ¿no? José Antonio Rodríguez. Y se acabó. Se termina el partido. Gana los tiburones rojos del Veracruz. Dos goles por uno. Están llegando a 11 puntos. Y se meten ya en zona de calificación.